¿Por qué? Porque es importante seguir cerrando estos círculos virtuosos, encontrándole la manera de que ese producto vuelva, después de su uso principal o para el que fue fabricado, vuelva a la cadena y pueda generar trabajo y generar un producto nuevo. Esto es lo que hace Jaime Delgueta en Chile, en su empresa. Vamos a ver y que nos cuente. Nosotros estamos hablando del reciclado, del cuidado al medio ambiente. Vos estás en todo este tema y haces placas o chapas, le diríamos nosotros. Así es, efectivamente. Hacemos placas de trapac en Chile. Ajá. ¿Y cómo lo ve la gente de Chile, el tema de usar una placa o una chapa que es reciclada? A veces yo veo que la gente tiene como a estos materiales nuevos, le tiene como un poco de resistencia porque les tiene miedo, porque no se da cuenta de los beneficios que tiene, no solo en el cuidado al medio ambiente, sino en el tema técnico, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que en Chile estamos en pañales con el tema del reciclaje. Ya la gente todavía no tiene una conciencia ecológica. Los chicos sí, o sea, los niños están aprendiendo, pero la gente mayor, como yo por ejemplo, ha costado mucho crear esa conciencia, digamos, el perderle el miedo a que el producto reciclado, en este caso, es un buen producto. Ajá. La gente se acerca masivamente a dejar el recibo, porque ustedes, el problema que seguramente tienen como los recicladores de acá es que la materia prima a veces es difícil de conseguir, ¿no? Mira, en Chile no se da eso. En Chile tenemos material, ¿ya? O sea, hay gente que llama, que se preocupa en ese sentido, afortunadamente, y tenemos un buen stock de material. Todavía nosotros lo que tenemos que aprender es que el producto, como te decía antes, es un buen producto y la gente se anime a utilizarlo. Sí, que pasa lo que le pasa a todas las empresas del mundo, ¿no? Que muchas veces el tema de productos reciclados son mejorados y tienen un costo extra y la gente no está dispuesta a pagar este costo extra, ¿no? Absolutamente es cierto. O sea, la gente tiende a mirar estos productos como algo que viene de la basura. Te fijas, entonces, por esa razón prácticamente debería tener costo cero. Cuando efectivamente hay un montón, hay ciencia, hay tecnología, metida, que vale plata. Es así. Sí, sí, y además de todos los beneficios, ¿no? Porque tenés más aislación térmica que una chapa galvanizada, tenés aislación acústica, tenés un montón de beneficios, además de la resistencia mecánica que tiene. Claro, todos esos atributos son verdades. Es una placa que resiste los ataques de los agentes oxidantes, como dices tú, aislante acústico, aislante térmico, resistente a golpe, se puede reutilizar. Entonces, fija, se puede cortar fácilmente. O sea, es un buen producto. Pero a la gente le cuesta mucho y tiene resistencia a pagar una diferencia. Claro, y le tiene resistencia a lo nuevo. Lo nuevo tiende a asustar a la gente, te fijas. Eso es así. Pero estamos en campaña y vamos a conseguirlo y vamos a salir adelante con la empresa. Bueno, muchas felicitaciones y muchas gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ti.